¡Negra! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anapuis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Ey, 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 ey ¡Ey! 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 Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú ya rebolces! ¡Güepa! ¡Güepa! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorradas! Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Güepa! ¡Güepa! ¡Gracias! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro ¡No, tú no! Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto cruel Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto cruel Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué botita! ¡Qué botita! En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo agada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo agada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 Nos invitamos a escuchar, a bailar y aprender El baile de quebradita El baile de bola Música Hay un nuevo pasito, que quiero yo bailar A todas las muchachas, las quiero yo quebrar Hay un nuevo pasito, que quiero yo bailar A todas las muchachas, las quiero yo quebrar Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Con nuestra elegancia, les doy una mesina Tostalo a quien te dice, que bueno es pa' quebrar De tanto que las quiebro, las mando al hospital Tostalo a quien te dice, que bueno es pa' quebrar De tanto que las quiebro, las mando al hospital Música Y aunque no lo crean, yo no sé Unos los tienen negro, otros los tienen cuero Unos los tienen largo, otros los tienen corto Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Este bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Este bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, paga, cuido con la culebra Te muerde los pies, ahí si me muerden los pies Yo ya no podré bailar si me muerden los pies No voy a poder gozar, echa pa' allá Ven, paga, cuido con la culebra Te muerden los pies, ahí si me muerden los pies Yo la quiero curruñar si me muerden los pies Yo la tengo que matar, echa pa' allá Ven, paga, cuido con la culebra Te muerden los pies Quebrándose, quebrándose Con un ojo me mira y con un ojo casi mira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba adentro que volteo y ella me mira Y cuando yo estaba adentro que volteo y ella me mira Y cuando yo estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hacía señas para que yo la invitara Casimira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Es chaparra, fiat y visca y coquea cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Unos con botas, otros con zapatos, otros con tenis Y yo con mis zapatos viejos Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar Y aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria Son mi personalidad Donde quiera que los llevo Llaman mucho la atención Quizá porque algunos de vos Se me salen de emoción Y ando por banquetas y hacen agujetas Les gusta salir al sol Zapatos viejos Que hermoso padre Zapatos viejos Que a todo dar Que a todo dar Mmm, que ricura Tu boquita sabor Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Muerde que muerde De limón verde Bate que bate Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al rato Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Provócame mami Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron de mí Y te miré, le hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en todo rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame Provócame, provócame Atrévete, provócame A mí, acércate, provócame A mí, de piel a piel Provócame, provócame Provócame, provócame Conquístame, provócame Enfréntate, provócame Y conquista mi amor ¡Mi amor! Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Y siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cuantorreada en la oficina Y escoge una media hora para el café Por eso es que hace el trabajo A ella le fascina Y cuando se meteremos Oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval Que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine Dimos dos funciones Pero que te cuento Cuando salí no traía cal Caray no sé mal pensado Ni piensa mal de María Porque eso es que están pensando Les juro que sí traía Caray no sé mal pensado Ni piensa mal de María Porque eso es que están pensando Les juro que sí traía ¿Ya se cansaron? ¿A poco se sienten viejos? Hay jóvenes que se sienten viejos Y viejos se sienten jóvenes ¡Apa! Lo importante es quebrar Quebrar y quebrar Con su camisa cuadrada Y con sus botas boleadas Las bailadoras le sobran Y no les corran sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven le gusta vacilón El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves No se me canse No se me canse Aplaudiendo a todos Muñequita Muñequita Yo te quiero Solo a ti Muñequita Con mi muñequita Te lo pido Vuelve a mí Siempre te he querido Que estés tú Porque no he tenido A nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena Morir por ti Muñequita Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mí Vuelve a mí No he querido No he querido a nadie más No he querido a nadie más No he querido a nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita Muñequita Oh mi muñequita Yo te quise De verdad Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Me pongo yo a pensar Me pongo yo a pensar Y ahora sí Llegó el sabor Desde Miguel Aleman Tropical del Bravo Vamos a... ¡Ey! 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 ¡Eso lugar! ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama Bueno mamá ¡Ey! ¡Gosta la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila, como un paquete de vela, al sonar de la caña, como un paquete de vela, al sonar de la caña. Ay, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, es la cumbia que quema, al sonar de tambores, es la cumbia que quema, al sonar de tambores. Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas. Uro limón Para ti Toma a la chica en una fiesta, es una chava muy hermosa, es una linda minifada, y una blusita colorada, es una morenita y sabrosa, se ve que ella es escandalosa. Cuando la invité yo a bailar, me dijo vamos a gozar. Toma a la chica en una fiesta, es una chava muy hermosa, vestía una linda minifada, y una blusita colorada, es una morenita y sabrosa. Sabes que ella es escandalosa, cuando la invité yo a bailar, me dijo vamos a gozar. Y bailamos, y bailamos, y bailamos pegaito. Y bailamos, y bailamos, y bailamos hambrosito. Y bailamos, y bailamos, y bailamos meñaito. Y bailamos, y bailamos, pero tiene eso de pecito. No se sabe peinar, esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar, esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar, esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar, esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar Y otra vez Ahí está la pura frescura ¡Nena! No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar Me voy Tocando De monada Y nada más ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Niallito dice ¡Atención! Irme ¡Jajajajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oí no más! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Jeje! ¡Oí no más! ¡ emergency! ¡Suscríbete! ¡SUcríbete! Y lo baila en la calle Lo baila en el conche Por un cubeto que en el baile Lo baila en la escuela Tongo ñaíto, tongo, tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto ¡Epa! Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche ¡Que babayas! Vengan, bailemos, nemo ritmo, un río pegado y sabrosito Se baila, muy cerquita y pegadito, vamos a bailar lo bigadito Vengan, bailemos, nemo ritmo, un río que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo ñaíto y lo bailo en la calle Tongo ñaíto, lo bailo en el conche Tongo ñaíto, lo bailo en el baile Tongo ñaíto, lo bailo en la escuela Tongo ñaíto, tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo, tongo, tongo ¡Vaya que fiesta! La va a bailar en la calle, la va a bailar en el conche, por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo 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 T Tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Y con saborcito a pulpo No se bañen en el balcón, ¿por qué? Porque en el agua hay un botulón La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa heridas Y tú te bañas en el malecón, seguramente pierdes la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón Echeverría comió jamón, cosas verdes como tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón Y con saborcito azul ¡Eso! Su, 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 su Pulpo No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón Caliterosa comió jamón, con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón Porque no se bañen ¿Cómo dicen? Porque en el agua, que no se bañen Porque en el agua, no se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el balcón, porque en el agua hay un tiburón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores ¡Ejá! Con saborcito a pulpo Y con saborcito a pulpo Che, che, conocí a un negrito simpático a mí que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen forro hasta un rock and roll Conocí a un negrito simpático a mí que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila calao y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile, siempre grita cuepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Che, che, conocí a un negrito simpático a mí que baila chévere Conocí a un negrito simpático a mí que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen forro hasta un rock and roll Conocí a un negrito simpático a mí que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila calao y hasta un cumbión Que le echa ritmo a su baile, siempre grita cuepaje Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva siempre grita cuepaje Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato mar azul Uy, 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 uy Ay, yo era mi güerita Ah, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena 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 Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte en compás Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura con este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico, rico, rico! Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San Andrés San Agustín, Zaragoza ¡Gózalo! ¡Sá, sá, sá, colé! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báyalo mi negra Báyalo negrita Báyame el compás De chuparrosita Báyalo mi negra Báyalo negrita Báyame el compás De chuparrosita Tando García y su grupo Tropical San Andrés Y el saludo se va Hasta San Felipe Jalapa de Díaz Oaxaca Yo soy un gran marino Viento lobo de mar Y tengo en cada puerto Mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte Pero me le escaté Me salvé de la lepra Me reí de la fiebre Me burlé del escorputo Y de cosas peores Para mi mala suerte Me empecé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé De dónde agarré Este horrible mar Que muy raro está Me empiezan a gustar los hombres Los negros, santos y negones Me empiezan a gustar los hombres Pero más los promotores Me empiezan a gustar los hombres Los yucas, perro, cabezones Me empiezan a gustar los hombres ¡Ay! Y nos vamos Hasta Cerro Chapultepec Tuztepec, Oaxaca Gózalo, mando, espira Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, sus apellidos Y también de dónde son Perdónen Ustedes son plutones ¿Verdad? Ja, ja, ja Brujo, brujo Lo adivinaste Chulis Pero dime ¿Acaso hoy en la tierra no hay? Y en San José Tenango Maurilio Martínez Esto sí es otro rollo Ja, 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 ja Esto donde quiera pasa Y muy seguido sucede En ranchitos y pueblitos Y más en grandes ciudades Muchas chicas estudiantes Será la gran resbalada Por jugar a la escondida La pelusa o la encantada Al llegar a este curso Muchas salen con problemas Y en vez de un lindo diploma Las visitan las igueñas Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Y en la guitarrita Iván Moreno Revientan a chabaco Que yo las compro ¡Sabor! Vivian Martínez Fui anteriormente a mí, todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba por ser un bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia y mi vida también cambió Para mí hoy ya es diferente, ya miro como es que soy El bobalicón, yo soy el bobalicón, el bobalicón, yo soy el bobalicón ¿Y por qué yo no puedo decir zapato, eh? ¿Cómo que no? ¿Qué no lo estás haciendo? No, papá, mira Lunes Juárez Viernes Jueves Viernes Zapato Y domingo Muchachos, Andrón, igual distinto que tu mamá Ay, papá Y domingo Usted Derecho Amén Ahora Cies Coincido Tanto No Tanto Quiddale 38 Quiddale Tanto Quiddale 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 Ahora me encuentro casado El amor de mi vida Recuerdo mi alma sufrida Era una triste agonía Mi corazón fue sufrido En aquel tiempo que pasó La historia desagradable Siento yo un gobalicón El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón Y esto va para ti Mi amor, mi amor Qué bonita estás Mirando más como te has puesto Qué cinturita, qué boquita Y qué manera de mirar Qué bonita estás Realmente me has impresionado Qué bonita es tu cabellera Y tus ojos acentunados Qué bonita estás Cómo me gustan tus sonrisas Tus labios rojos me fascinan Verdad de Dios, qué linda estás Qué bonita estás Qué preciosura, qué chulada Desde hace mucho que te fuiste Mira cómo vienes a dar Al palmeras Al palmeras Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Los nenes son los nenes, las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche es buena Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas ¡Sálcalo, salcalo! ¡Sálcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina Macorina ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sálcalo! 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 Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Y estas sí son viejas Y que buenas ¡Sálcalo! 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 Macorina ¡Es matrimonio Macorina 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 ¡Saludos a la masa musical de México, Los Naves! Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Quédeme a mí, quinceañera, ándale sí, quinceañera Eres mi chica, yeye, de quien yo me enamoré Eres mi chica, gogo, por eso te quiero yo Me gustan tú, pelo suelto, porque te caes a la espalda Pero más tú, más experto con tu rica, pide y falta Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Quédeme a mí, quinceañera, ándale sí, quinceañera Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura, que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura, que yo quisiera probar Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Ven, quiéreme a mí, quinceañera, ándale sí, quinceañera Eres mi chica, yeye, de quien yo me enamoré Eres mi chica, gogo, por eso te quiero yo Me gustan tú, pelo suelto, porque te caes a la espalda Pero más tú, ay, esto es todo con tu rica, pide y falta Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Quédeme a mí, quinceañera, ándale sí, quinceañera Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Quédeme a mí, quinceañera, ándale sí, quinceañera Ay, pero qué rico sabor, esto es tuyo, negrito Pásalo, pásalo Y con quién vas, con el flamazo musical de México Y escuchemos ya, este ritmo aquí Es para bailar, moviéndolo sí Báilalo mi negra, es sensacional Moviendo cadera Llego junto atrás y como dice Mira, 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 mira Pero mira, 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 qué sabor tiene Choleño en el saxofón Si quieres bailarlo, invitemos ya A toda la gente, para disfrutar El ritmo caliente, que ahora va a empezar Goza con los flamers, y te va a gustar como dice Mira, 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 mira Ahora si tiene rico el mambo Quítale, quítale, quítale choleño Y fuerte Gózale baby face Quítale Mira, 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 mira Mira, 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 mira Música Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitar Acariciarla En el parque nacional Música Y pasearla Deleitar Ay, 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 ay En el parque nacional Y en el parque nacional Y en el parque nacional En el parque nacional Ya están en el parque nacional Y en el parque nacional Y en el parque nacional Ahora ya están en el parque nacional Y 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 en el parque nacional Ahora desde el cielo se escucha su voz Se oye la siringa, cumbia mar azul También al pínique con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y si no que lo diga Chamín Ventura Estamos recordando a todos los compañeros de Junto ¡Qué tristezas! ¡Qué tristezas! ¡Ay, Urumpe! Esto es la sabrosura El acordeón oaxaqueño ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 Les traigo a esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando patichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Cumbia A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar, pero báilala Pelao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer Bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer Bailando macizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer Bailando patichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer Bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apacizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apatichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao ¡Gracias! ¡Rito! Para la raza como la cabrera ¡Iguana! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡A la casi casi boda! ¡Boda! ¡A la casi casi boda! ¡Boda! ¡A la casi casi boda! ¡Boda! 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 P-O-O-R-A, P-O-R-A Politécnico, Politécnico, Pola Politécnico, Politécnico, Politécnico Politécnico, Pola Politécnico, Politécnico Politécnico CC por Antarctica Films Argentina